Así es, ya fue nombrada oficialmente como la nueva encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoy, quien en unos días estará arribando al país. Ella sustituirá a Lawrence Gombiner, quien se ha hecho cargo de la sede diplomática ubicada en Tegucigalpa durante dos meses. El anuncio lo hizo el mismo diplomático que explicó que su misión concluye este mes de agosto. La nueva inquilina de la embajada estuvo asignada a México como directora de la Oficina de Asuntos para México en el Departamento de Estado, país donde promovió temas de derechos humanos, medio ambiente, migración y temas de la comunidad homosexual.